Los crímenes del poder. Los delitos no prescribieron, uno porque los delitos cometidos desde el poder político, por personas poderosas con privilegios e influencias, con el apoyo de militares armados de la poderosa caballería de las Fuerzas Armadas del Estado paraguayo, como en el presente caso, no prescriben por el mero transcurso del tiempo establecido en el Código Penal y por el contrario el tiempo para accionar ante la justicia se empieza a contar desde que los poderosos delincuentes hayan perdido el poder. y sus influencias, dos porque el general Andrés Rodríguez y su esposa Nélida Rech jamás dejaron el poder, se enriquecieron desde el poder y por medio de sus influencias, despojando a varias personas humildes de sus tierras, que el general Rodríguez murió en el poder, pues fue comandante de la caballería por 24 años, luego presidente de la República y murió siendo senador, que Carlos Barreto Sarubi también siempre traficó influencias del poder para enriquecerse, como asociado del general Rodríguez, como intendente municipal y como gobernador del Alto Paraná hasta hace poco, tres porque la familia Melgarejo no pudo recurrir a la justicia durante los gobiernos del general Stoesner y del general Rodríguez, porque ningún juez se animaba a procesar a personas tan poderosas y con privilegios, como el general Rodríguez. Su esposa Nélida Rech y Carlos Barreto Sarubi, cuatro porque los miembros de la familia Melgarejo estaban amenazados para cerrar la boca y callar para siempre los graves delitos cometidos en su contra, cinco porque los Melgarejo temían ser asesinados como el jefe de su familia José Melgarejo o como el dueño de la Estancia Primavera, Juan Vargas, o corrido a la Argentina como al dueño de la Estancia San José, Don José Caballero, para robarle sus fincas y estancias ganaderas, o apresados y confinados como el abogado Rubén Basani, por requerir a los Rodríguez Rech la devolución de la estancia robada a José Caballero. Seis porque litigar con el general Andrés Rodríguez, con su esposa Nélida Rech y socios significan exponerse a ser asesinado, apresado y redesterrado, que es obvio que en esas condiciones la familia Melgarejo no podía recurrir a los tribunales de justicia, controlados por los poderosos. Siete porque si el senador Domingo Laino y otros legisladores fueron corridos el 13 de marzo del 1991 a punta de metralletas de la aeropista Hernandarias por matones armados, cuando los parlamentarios descubrieron infraganti seis aviones contrabandistas en la aeropista del presidente de la República Andrés Rodríguez, su esposa Nélida Rech y Barreto Sarubi, sin que pase nada y haciéndose de los desentendidos todos los senadores y diputados, No se podía exigir a la desprotegida y humilde familia Melgarejo que bajo ese riesgo se presente en los tribunales a pedir justicia, por lo que ahora ningún juez puede declarar la prescripción de los delitos. Ocho porque la prescripción de los delitos sólo se opera entre ciudadanos iguales, no se opera la prescripción cuando existe desigualdad entre la víctima, los poderosos victimarios y la estructura judicial sometida a los poderosos. Nueve porque conforme a la Convención de las Naciones Unidas del año 1948 y al Pacto de San José de Costa Rica, ambos vigentes en Paraguay, los delitos del presente caso y las violaciones de los derechos humanos sufridos por la familia Melgarejo, son imprescriptibles. Diez porque la tierra de la familia Melgarejo sigue hasta la fecha usurpada y en poder de los procesados, como delito continuo o permanente, que no prescribió hasta la fecha y sin haber corrido ni tan sólo un día el plazo de la prescripción. Art. 119 Código Penal. 11 Porque se demostró con gran cantidad de pruebas que los procesados explotaron por más 30 años, en la tierra robada, la famosa aeropista Hernandarias, en contrabandos y tráficos ilícitos, actividades ilícitas que produjeron a las familias Rodríguez, Rech y Barreto Sarubi las fortunas y riquezas que ostentan en absoluta impunidad hasta la fecha. 12 Porque se demostró con gran cantidad de pruebas que la aeropista del contrabando estuvo a nombre de Nélida Rech por 20 años, desde 1967 hasta 1987, que la explotación de la aeropista fue un negocio conjunto de los esposos Rodríguez, Rech y Carlos Barreto Sarubi y que éste fue el administrador de las operaciones ilícitas. 13 Porque los delitos cometidos en el presente caso contienen todos los ingredientes de la corrupción de las poderosas familias mafiosas del Paraguay, por tanto, no prescribieron y no deben quedar en la impunidad.